Quiero dar las gracias a Camillas y a todos los donantes por la oportunidad que nos dieron en esta reunión de divulgación de empoderarnos, de aprender, pero sobre todo de saber que tenemos mucho que hacer con otras mujeres. Gracias a todos aquellos donantes que son grupales o individuales, yo los animo a que sigan invirtiendo en estos proyectos. Las mujeres indígenas, mestizas y afro se los agradecerán toda la vida. Gracias a todos.